...haciendo calderón, ahí ya fueron. ¿Puedo pasar, no tienes otra? Sí, pero ya las leyó. Ya las leí. Ya son noticias pasadas. ¿Ya es cosa de la pasada? No, ya se me acabó el chichero, yo creo, porque... Sí, ya se me acabó la pila. Ahí te pasa un hermano. Sí, te digo, no es lo mismo, por ejemplo, si eres una mujer, que traigas, no sé, tatuado una flor, un corazón, un qué sé yo, a que traigas tatuado un símbolo nazi, ¿no? Así es. Entonces tú, ¡ah, chismos! ¿Cómo quedó ahí? ¿Estás jugando a México con quién? Se hubiera tatuado la bandera, caray. O la pirámide del sol. Sí, a Quetzalcóatl, algo así. Mira, es que, ahí te va, los aztecas se ponen unas, los mechicles se ponen otras, los de Sinaloa se ponen otras. No tengo la nota, se está acomodando Yuki. A ver, ahí las trae. No se enoje, no se enoje. Mejor te hacemos lo de las infracciones, Magú. Sí, eso hay más pedo. No, antes del pulso, no, nos van a tundir. Sí. Ah, ya nos tundieron en la página del Face, como si nosotros hubiéramos hecho el aumento. Sí. Tápenles a sus jefes. A ver, ahora sí, ¿qué van a decir? Estamos diciendo que no estamos de acuerdo. No, no la tengo aquí. Es que todavía no terminó Yuki de acomodarla. Está encargado. Clawmisiones. Toda la gente. Esa... Porque andan pensando. No están impresas. Sí, así. Ni fue el tiempo, ni fue la forma. ¿Y sabes de quiénes fue ese pinche error? Estoy seguro. El güerito Martínez. Que anda con la lancha. Y en la feria no hubo pérdida. Suben multas, infracciones, conciencia. No saben o la tengo. ¿La tienes? No saben o Yuki. No sabían. No sabían. Ok. ¿Quién entra? ¿Yo? Sí, verdad. ¡Suscríbete al canal!